Muy contenta, quiero dar las gracias a todos los ciudadanos madrileños, a todos los españoles que han venido de fuera, porque yo creo que hacía muchos años que no se veía Madrid como está hoy, con un grito, clamando justicia. Así que ha sido muy importante y yo creo que hoy las víctimas nos vamos todas con el dolor que tenemos, pero con esperanzas porque España está con nosotros. Yo creo que hoy era importante el apoyo de todo el mundo, hoy era importante. Yo no voy a estar criticando a los que vienen un día, a los que no. No, yo he dicho que hoy era un día para las víctimas y por las víctimas. Y todo el que viniera, pues bienvenido. No, solo a mi hija, que es la que tendría que haber estado hoy. Yo respeto a todo el mundo, esta manifestación era de la Asociación Víctimas del Terrorismo y nosotros creo que ha quedado claro lo que pensamos, lo que sentimos y lo que será a partir de mañana. No, yo no he dicho eso, he dicho que hoy era una manifestación y me parece una falta de respeto hacer otras manifestaciones paralelas a esta. Por supuesto, no lo hemos dejado de hacer nunca y a partir de mañana nos levantaremos siguiendo en la lucha. Es un día, desde luego, para alzar la voz, para manifestarnos cívica y democráticamente, para lanzarles sobre todo un mensaje claro y contundente, para enviarles una foto de unidad de la inmensa mayoría de los españoles y también de las víctimas del terrorismo contra esta sentencia. Que repito, que para ellos era justa, pero nosotros hoy aquí lo vamos a dejar muy claro, que es tremendamente injusta para las víctimas del terrorismo y en definitiva para nuestro querido país como es España.